Hola a todos, bienvenidos. Hoy vengo con un vídeo distinto. Es una serie de productos sin gluten que he probado y nos gustan mucho tanto a mi niña como a mí, que somos las celíacas de la casa. Os digo dónde los he comprado y el precio que tienen. Espero que os guste y no olvide seguirme en redes sociales y en mi blog, www.economicasingluten.es, donde tengo todos estos productos con sus fotos y sus precios también. ¡Tomecemos! Nos gustan mucho estos cereales. El primero de la marca es Hib Chococero y son sin azúcar. Cuesta 2,09 y trae 300 gramos. Estos son los Corn Flakes de Desley. Su precio es 2,39 y trae 375 gramos. Estos 2 cereales los he comprado en el Leclerc. Ahora vamos con estos caramelos del líder. Hay de 3 sabores. Yo elijo el sabor más fuerte, que es este. De todos los caramelos que he probado, no he encontrado todavía ninguno tan fuerte como esto. ¡Me encanta! Pero bueno, hay otros 2 sabores que son más suaves. Vienen 3 paquetitos y valen 0,99. Y son así. En el Carrefour, compro estas croquetas de jamón ibérico. Están riquísimas. Cuesta 2,50 y traen 12 unidades. Preparo unas cuantas y el resto las congelo. Los ajacobos de jamón y queso valen 2,00 y traen 4. También están riquísimos. Aparte de las croquetas y los ajacobos en el Carrefour, podéis encontrar otras cosas en esta sección. Ahora vamos a la gorra más, donde podéis encontrar estos bizcochos de naranja. Que tienen 350 gramos y vale 2,89. Y traen 4 bizcochos. Estos bizcochos de mármol, al mismo precio. 2,89 y traen 4 bizcochos. Y por último, estas magdalenas, que valen 2,50 y tiene 250 gramos. Los 3 productos son de la marca Garpe. Y me han gustado muchísimo. Me preparo un tazón de leche con escuí y lo acompaño de algún bizcocho o magdalena. Vamos, sin palabras. Están tiernos y esponjosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!